Sin un amor Sin un amor, le falta fuerza al corazón Sin un amor, el alma muere derrotada Desesperada en el dolor, sacrificada sin razón Sin un amor no hay salvación No me dejes de querer, te pido No te vayas a ganar mi olvido Sin un amor, el alma muere derrotada Desesperada en el dolor, sacrificada sin razón Sin un amor no hay salvación Sin un amor, la vida no se llama vida Sin un amor, le falta fuerza al corazón Sin un amor Sin un amor, el alma muere derrotada Desesperada en el dolor, sacrificada sin razón Sin un amor no hay salvación No me dejes de querer, te pido No te vayas a ganar mi olvido Sin un amor, el alma muere derrotada Desesperada en el dolor, sacrificada sin razón Sin un amor, el alma muere derrotada Sin un amor, no hay salvación Sin un amor, no hay salvación